Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que participó activamente a finales de la época de oro del cine mexicano. Se tiene registro que realizó un aproximado de 50 películas donde mayoritariamente fue protagónica. Por azares del destino, esta bella actriz quedaría en silla de ruedas a causa de un terrible accidente automovilístico. Sin embargo, gracias a la disciplina de ella y su familia, logró caminar. En algún momento, por razones que en este espacio platicaremos, se casó con el esposo de la primera actriz, Evita, Muñoz, Chachita. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Dacia González nace un 10 de septiembre de 1940 en la Ciudad de México. Perteneció a una familia de clase media la cual le brinda una buena educación. Siendo aún niña, el gusto por el canto fue su pasión, situación que la lleva en su etapa de adolescencia a estudiar de manera profesional. Sin embargo, en algún momento le vieron capacidades actorales, por lo que pronto estudiaría actuación. Se sabe que su primer película en la que participa se llamó Del suelo no paso, 1959, donde comparte créditos con el primer actor Carlos Zanzira. Cabe mencionar que el cine mexicano, en su época de oro, había fallecido. Pero la industria cinematográfica se llegó a resistir. Incluso, algunos directores como Ismael Rodríguez y Emilio el Indio Fernández se aventuraron a las calles de algunas ciudades de México para cazar talentos. Por otro lado, al ver que sus estrategias de descubrir nuevos baluartes no funcionó, cometieron el error de hacer remakes de sus éxitos más significativos. La crítica en consecuencia fue bastante dura con las nuevas promesas del cine, por lo que Dacia recibió fuertes críticas en torno a sus actuaciones, pero sobre todo a las películas de corte ranchero donde participó. A pesar de lo anterior, fue de las actrices que supo mantenerse vigente en el mundo de la farándola, pues incursionó en las famosas telenovelas y series televisivas. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar La Casa del Terror, 1960, María Pistolas, 1963, La Gran Aventura, 1969, entre otras. En la parte privada y personal, podemos decir que fue una actriz que supo llevar su vida sentimental en el más profundo de los secretos. Sin embargo, se sabe que se casó por primera vez con el también actor Luis Alcaraz Carrasco, con el cual procrearía dos hijos, los cuales se dedicarían a esta compleja profesión de nombre Dacia Alcaraz y Luis Alcaraz González. En términos generales, se sabe que el matrimonio fue feliz, hasta el año de 2011, cuando don Luis perdería la vida a causa de un infarto fulminante. Posteriormente, esta bella actriz se daría otra oportunidad en el amor con el famoso productor y cineasta Hugo Macías Macotela, quien había sido esposo de Evita Muñoz Chachita. Algunos afirmaron que esta relación amorosa había nacido antes de que sus parejas fallecieran. Sin embargo, esta información no se puede comprobar. Hasta donde se sabe, Dacia González aún vive, pero separada de cualquier actividad en torno al mundo de la farándula. Muchas gracias y hasta la próxima.